¡Suscríbete! Ya tiene Instagram Instagram oficial No, pero aparte El Papa Este, también Tiene un perro Y lo viste ¡No! Le pone la mitra Le pone su capita ¡No! Eso ya sería Muy blasfón Le pone mitra Lo viste así Le pone su capita Lo metió en un papamovilcito ¡Súper hereje el Papa! ¡Súper hereje! Le pone un rosario en el cuello ¡Francisco! Lo regañan O sea, bueno, dicen Bueno, no lo pueden regañar Porque es la máxima autoridad Pero le dicen su santidad Dice ¡Qué tranquila, Almanza! Estoy ganando adeptos Su selfie Su selfie con el perrito Exacto Pero el Papa ¿El Papa qué va a ponerse? ¿Él así un selfie bañándose o qué? Mira, tiene tres publicaciones Una de ellas es como La presentación que está saludando Otra Otra es con una Con una adepta De la Iglesia Católica Que se toma un selfie con él Y la tercera Él está viendo a la Virgen de Guadalupe Aquí en México Y le dice ¡Simply looking at you, oh mother! To have eyes only for you Looking upon you Without saying anything O sea En español O sea Simplemente mirándote Madre ¿No? Solo tengo ojos para ti Contemplándote sin decir nada Está bonita Está muy bonita Oye, ¿qué me pongo? Exacto Exacto El morado El blanco Lo mismo Lo bueno de ser papa Es que ya no Te ahorras un varo en pantalones No, si traen pantalones abajo No traen calzoncitos Si traen pantalones No traen cruza Pero, 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 pero puedes traer pants el resto de tu vida ahí debajo No, hay unos que han de ser muy joditos que van a traer sus leggings ¿Sí o no? Y algunos que sabemos, pues, no traen pantalones porque, pues, para ahorrar tiempo, ¿no? Un libro, un libro de moda, así de papas, ¿no? Debería, desde, desde hace siglos Pues, ¿cómo ha cambiado? No, señora de Polanco, actualmente en boda, así van con esas capitas largas Qué gusto que nos estén oyendo en el último programa de Disparo Largo No, no, si nos corren por esto sería un horror Es un país laico Bueno, tiene diecis, está muy exitoso, la cabra de laico La cabra de laico ¿Cuántos seguidores tiene? Diecisiete mil seguidores Híjole, llame, 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 vamos igual ahorita No, por favor, vamos igual el papa Francis y yo, ¿eh? Diecisiete mil El papa Francis y yo Franciscus se llama la cuenta No, pues, Pope Francis Franciscus Yo, arroba, ahora sí, tú Guión bajo oficial, por favor Tengo que ganarle al papa, aunque sea cinco minutos Dice Miguel Ángel Duarte